El próximo lunes 9 de marzo iniciaremos el ciclo directivo en nuestra provincia de Misiones y también inauguraremos el nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Innovación. Misiones es la capital nacional de la biodiversidad, por eso construimos un edificio amable, sustentable, dinámico, con espacios de aprendizaje flexibles en los cuales todas nuestras ideas de innovación educativa desarrolladas en los últimos 15 años se puedan trabajar un nuevo edificio que será el inicio de las actividades, pero también el inicio de una nueva etapa en la transformación de la educación de nuestra provincia.